Bueno, muy contento porque esto es fruto del trabajo de la comunidad, de la Junta de Vecinos, del alcalde, del senador Juan Antonio Coloma, que han estado empujando fuertemente por sacar adelante este proyecto, un proyecto que va a dar mucha rentabilidad productiva a este sector y además dignidad. Hace tanto tiempo que este camino era necesario, vemos que hay un camino que está lleno de hoyos y que hay un camino de tierra que en invierno se destruye, se llena de barro, no es digno. Y ese es el compromiso del gobierno del presidente Peñera, darle dignidad y oportunidades a todas las personas. No todas las inversiones tienen que ser en las capitales regionales ni en Santiago, también en sectores como Pelarco, sectores alejados, como el Manzano, sectores como Santa Margarita. Estos sectores de aquí, como el Suspiro, son los que necesitan la inversión del Estado, del gobierno, un gobierno comprometido. Con la fuerza de las personas, con el compromiso por salir adelante, por hacer su trabajo y con la ayuda del gobierno, y yo creo que podemos sacar mucho mejor provecho a todo lo que hacemos. Así que muy contentos. Este 18 de septiembre va a tener un sabor especial, ya que hemos logrado, gracias al esfuerzo del subsecretario de Obras Públicas, con Lucas Palacio, con quien fuimos con la Junta de Vecinos hace muchos días atrás, o sea meses atrás, a insistirle en la necesidad de pavimentar, repavimentar hasta la escuela del Camino Manzano, el Manzano y seguir 6 kilómetros más hasta el puente, lo que va a permitir que una comunidad muy grande pueda tener un camino realmente de calidad. Un nuevo camino mejora la educación, mejora el acceso a la salud, mejora que los productos puedan ser exportados de mejor forma, es calidad de vida y es el país que todos queremos, un país mejor para todos, no solamente para los que viven en las grandes ciudades, sino que hasta el último rincón, nosotros no vamos a olvidar hasta el último rincón de Chile para darle esa mejora de calidad de vida que entre todos hemos construido y gracias también al esfuerzo del alcalde, Bernardo Vázquez, del Consejo Municipal, que han trabajado muy fuerte por dar más alegría a la gente, podemos hoy día decir con mucho entusiasmo, hemos cumplido. Y aquí apareció para que cualquiera que lo dude, apareció la publicación en el diario oficial que formaliza la licitación pública y que da un periodo de 280 días para que esta obra, una vez que esté adjudicado, esté terminada. Bueno, realmente muy orgulloso de lo que sucedió en esta mañana. Esto fue como un regalo de fiestas patrias, porque efectivamente el camino desde el cruce hasta el manzano está en muy malas condiciones. La verdad es que la gente está con rabia, porque efectivamente era un camino lleno de hoyos, la gente me llamaba, reclamaba por el camino. Y la gente de Santa Rosa siempre una aspiración de tener su camino pavimentado. Así que la verdad es que me siento muy orgulloso. Este fue un trabajo que partimos en el mes de marzo, en conjunto con los dirigentes del sector, en conjunto con algunos agricultores del sector, con el senador Coloma, con el subsecretario Lucas Palacio. Y la verdad es que hoy día ya podemos decir que en 15, 20 días más ya definitivamente se llama licitación. Y este camino de aquí a fin de año ya va a ser una realidad. Por lo tanto, muy contento, porque siento que esa es la forma de trabajar. En conjunto con las organizaciones, en conjunto con las autoridades que están de turno, porque creo que es la única forma de poder avanzar y darle una mejor calidad de vida a la gente, en este caso del suspiro, del manzano, de Santa Rosa y de la isla. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso y espero que de aquí en adelante todos los proyectos que salgan sean de las comunidades. Aquí no es el alcalde de turno ni los concejales de turno, son de la gente, porque son ellos los que diariamente tienen que luchar para que efectivamente estos caminos puedan ser transitables. Sé que yo un llamado y decirle a la gente que hoy día con más gusto vamos a comernos una empanada, con más gusto vamos a bailar una cueca, porque realmente es un tremendo orgullo que estas cosas vayan saliendo y estas son cosas que entre todos estamos haciendo para que sean realidad. Súper contento, para nosotros un sueño, verdad, que se está cumpliendo en beneficio de todo nuestro sector, especialmente los que contamos con vehículos que son más malitos, esto lo lleva a mejorar nuestra calidad de vida, de todos nuestros vecinos y súper contento, agradecerle al alcalde, agradecerle al señor Coloma, al subsecretario de Obras Públicas, no, ¿qué quiere que le diga? Súper contento. Y en nombre de mi comunidad, gracias por todo.